¡Suscríbete al canal! Vamos a coger esta Aceptamos y cargando Vemos que tiene que hacer una pequeña actualización Con lo cual tenemos que esperar un poquillo Bien, una vez ya actualizado Comenzamos, empieza aquí contándonos la historia Como vemos en japonés Y nos pide que introduzcamos aquí Nuestro nombre de personaje Introducimos Aceptamos Y seguimos Ahí tenemos nuestra ciudad Esto va explicando aquí Vale, nos significa que vengamos aquí a la batalla Directamente Y que vengamos aquí a nuestra primera lunga Ahí la tenemos La única a la que nos dejan acceder también No se ve nada más Y damos a entrar Saltamos aquí la conversación Simplemente cliqueamos No tenemos un botón para saltarla toda Ya que está en japonés Pues No nos enteramos Era mejor un botoncillo de skip Para saltar aquí todo esto Pero tenemos que ir a las pocas Bien Y decir que sobre este personajillo Vale Y que lo saltemos por aquí Y ahora saltamos pues Marcamos aquí los hongos estos Y los saltamos ahí también Atacar la ciudad enemiga Vemos al héroe enemigo Y como le vamos a destruir la ciudad Vale Como la mayoría de juegos de estrategia Pero en este caso con estos personajes Bien Salimos de aquí Vemos que nos dan un personaje nuevo ahí De una estrella Un arquerito Vale Continuamos Dice que vengamos aquí esta primera opción Y aquí vemos nuestros héroes Vemos que hay tres estrellas Una estrella Seleccionamos aquí la primera opción Ahora dice que vengamos aquí al carrito Que viene siendo el mail Y ahí tenemos Para comprar En principio no podemos comprar nada Simplemente nos lo están mostrando Venimos aquí Ahora esta opción Venimos aquí a La principal Y vamos aquí a guardiarla Vemos que nos cuesta 600 monedas Tenemos aquí 1000 Tenemos que aumentar los almacenes Vemos que estamos prácticamente llenos Sería pues eso Bastante recomendable Aumentarlos Vale Ahí lo tenemos cargando otra vez Vamos a ver Que nos van a hacer aquí ahora A ver Que quieres tú Está ahí en el medio Así no nos hace nada Ni siquiera vemos Que estamina 50 Vale Máximo 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 29 A ver que tenemos por aquí Vale Esto parece ser misiones Vemos ahí como nos han dado 1250 Seguimos reclamando todo 500 más Y queda este de aquí Que eso viene siendo un personaje Creo yo Vale En principio eso ya está reclamado Aquí bienvenimos a nuestra base Vemos aquí estos vienen siendo los barracones Vamos a aumentarlos Y podemos contratar en principio más personajillos Vemos el tiempo de creación Nos cuesta pues Un cetáceo de estos Venga ¿Por qué no? Tenemos más que de sobra Así lo completamos más rápidamente Vamos a ver que tenemos por aquí Por ejemplo Vale Es que me se está abriendo Vale Anuncios Nos cerramos Una buena hora Se acuerdan de salir aquí los anuncios Volvemos a clickear Vamos a ver para qué es esto 10 setas de estas nos piden Tenemos 350 Nivel 7 Vale O podemos también pagar aquí una gemilla Vale Me ha sacado el servidor He vuelto a entrar otra vez Vamos a ver que tenemos por aquí Bueno Salieron otra vez dos anuncios Que pesados son Se está bloqueando esto Y eso Aquí vemos Venga El nuevo personaje también que nos han dado Y para invocarlo Tenemos que crear aquí esto Vale Ahí lo tenemos defendiendo Aquí tenemos a Los otros dos Vale Perfecto Vamos a ver Cuáles son los almacenes Esta es la creación Vale Esta vendría siendo la mina de las setas Vamos a ir aumentándola también Aumentamela A ver que eres tú Me lo vas a aumentar también Tenemos que descubrir Vale Máximo 2550 Máximo 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 Lo compramos ya y me lo mejoras ya directamente Ahí la tenemos al 3 Vamos a ampliar todavía más 1500 6 setas Tenemos setas al porrón Que nos han dado ahí Y salen otra vez los anuncios Y salen otra vez los anuncios No Otra movida más Vale A ver Te estás creando Créame instantáneamente Vamos a ampliar aquí también los almacenes 3450 Es una mierda Eso no da para nada Vemos que aumentamos ahí 4200 Sí Tenemos que aumentar también Los almacenes de oro Vemos ahí tenemos para recoger Todo uno quieto Para recoger aquí el oro Y aquí tenemos los almacenes de oro Nos piden 225 De eso sí tenemos Vamos a empezar a Dejar de malgastarlos Y usarlos A dejar de malgastar el oro Y a usarlo únicamente a pampear por aquí Vemos que podemos aumentar aquí otro nivel 13 temas del almacén Y hoy la ampliamos Nos queda aquí 300 Ahora sí Salimos de aquí Venimos a la base Bueno realmente aquí Espérate Vemos el carrito Con los anuncios Como dije Qué pesados son Vemos misiones Que hemos completado varias también Aquí nos lo indican Y podemos ir reclamándolas todas Vemos que nos dan más Cimitas Más setas Pues eso Reclamamos aquí Más o menos Las que hemos usado Ahí la reclamamos Todas Vale A ver que te metí Esto por aquí Cargando Vale 0 de 15 0 de 5 Me dice que tenemos 2 Pero 0 de 1 Mira Aquí tenemos una completada 30 gemas más Y aquí tenemos otra más completada Vente Vente para abajo Quedas tú Vale Otras 30 gemitas más Ok Vamos al ataque Este está bloqueado Lo único que podemos acceder Es este de aquí Ahí lo tenemos cargando Aunque bueno Yo creo que teníamos que ir Primeramente a los barracones Que eran barracones Pero bueno Algo que voy a dejar de acceder Es a la primera Esta nos cuesta Bueno No sé si Esto yo creo que es la recompensa 500 y 500 Damos a atacar Saltamos aquí la conversación La historieta toda Ya que como vemos Pues eso Lo de siempre Está en japonés No nos enteramos Bien Vemos que tenemos aquí Los 3 héroes que podemos mandar al ataque Vemos que las defensas Únicamente tienen el cañón CT este Así que simplemente Las mandamos por aquí Y nos mandamos aquí Los cetacios estos Para que vayan al ataque Lo que sigue Esto está a dormir Estas tienen las habilidades listas Como vemos aquí abajo Lo que no sé es eso Porque esa no ataca Se queda ahí Completamente afeca Únicamente que sea Healer Claro Y solamente pueda curar Entonces no ataca Pero me parece un poco raro Vale Vamos a abrir aquí A ver si podemos comprar aquí Construcciones Vemos que podemos crear aquí Uno de dos Tenemos Pues nada Me lo creas ahí Créamelo ya Acaba Aceptamos Vamos a ver Que más construcciones tenemos Aquí me dice que tenemos 23 Supongo que serán las defensas Vemos ahí Correcto Torre de defensa Vamos a crear aquí Todas las defensas Para cuando nos ataca un enemigo Tenemos aquí evidentemente Para defendernos Para que como tenemos gemas a punta pala Podemos estar comprando Todos los requisitos Que nos faltan Vamos a ver Este es el murillo Que podemos crear aquí 20 más Se lo voy a dejar de lado Por el momento 0 de 3 Estos son minas Podemos crear aquí Tres minas Créamela ahí ya Vale O podemos pasarlas Por aquí para el medio Por ejemplo Una para aquí Y otra más para aquí Eso es Defensa Vemos aquí Pues más almacenes Vienen siendo Almacenes Si miras Minas Almacén Minas Almacén Sería recomendable Crear todas Pero en primero Yo quiero ver aquí Donde tenemos Vale Esto es para crearlos Vale Vente aquí A ver si me deja No me dejas acceder ahora No sé por qué Vale Aceptame aquí Vale A ver ahora Ahí estamos Ampliamelo 1500 Me lo creas Y me lo aumentes Estatariamente Eso es Lo que sí Que solo veo Dos Y está todo aquí Pues lo mismo El caso es Mejorarlo Pero Pero Sigo buscando aquí Información Información Vemos que está Quedando ahí Algo Vale Esta es la torrecilla Vamos a ver Lo que tenemos Por aquí 200 200 No tengo yo Muy claro Para qué es eso Nos cuesta Mil manadas Y me da Un error Vale Me dicen Los barracones Vemos ahí Nuestros personajillos Pero solamente Tenemos tres Y yo quería ver Cómo podemos ir Ampliamamos Información Por tres Etacios Sí Máximo 40 Podemos almacenar Aquí Vale Pero A ver Tú por aquí Nada Aquí vemos los héroes Simplemente Seguimos con el héroe Este Ampliamos De acá Tú aquí Es la principal Vale No te puedo hacer nada Quédate mal quieto No te voy a que te me movieras Sigo buscando aquí Donde estarán Para los barracones ¿Dónde cojones están? No sé si es que todavía no está creado Es que aquí vemos las minas Creo que los barracones Sean estos Pero es que realmente No me dejan aquí hacerle Hacerle nada Los creamos Información 300 de 300 Pero nada más Población Vale Hola gente Que se vaya creando Vemos que han aparecido aquí 4 Yo no le voy a crear ninguno Vale Pues parece ser que Para crear aquí a los honguitos Estos Simplemente venimos aquí Y cuando clicamos aquí Es donde los creamos Con lo que vale Tenemos que upgradear esto Para poder crear aquí nuevos héroes Vamos aquí Vamos aquí a upgradearlo Vamos a mejorar instantáneamente Vamos a crear nuevos héroes Vamos a ver Si nos dejan No sé si es igual Si necesitaríamos subir más de nivel Pero bueno Vamos a intentarlo A ver que nos dejan hacer Mejoramos Vamos a ver Vamos a ver si nos dejan Vemos que ahora podemos crear aquí Otros 3 nuevos Vamos aquí a crear Downloading Vemos ahí el tiempo de creación Aquí otro más Y vemos aquí abajo Los que tenemos a la cola creando Lo que pasa que Lo tal sería poner muchos juntos No sé cómo ponerlos Y bueno Aquí simplemente me dejan de uno en uno En principio Vemos cómo se van creando Y cómo tenemos ahí a los honguitos Vemos ahí a todos Para ir llevándolos a la batalla En principio te podemos almacenar aquí Pues ponemos en la información Aquí era 45 Y tenemos dos Dos barracones Aquí podemos crear aquí Bueno Otros 40 Bueno Supongo que sea entre los dos Entonces en total Y nada Entonces saldríamos de aquí Bueno Lo tal también es poner a más A crearse Y continuar atacando Y mejorando nuestra ciudad Creando más defensas y demás Así que En principio nada más Ahí se queda Nos vemos chavales